Nuevamente salen a las calles este grupo de mujeres desempleadas de la provincia de Colón que están en esta agrupación denominada Frente Femenino y de la Familia. Esta vez realizaron una protesta en la entrada de un puerto de contenedores de Cristóbal en la provincia de Colón para exigir también plazas de empleo. Esta es la tercera semana donde este grupo de mujeres desempleadas realizan acciones en diferentes instituciones públicas y ahora también llegaron a este puerto de contenedores para también exigir plazas de empleo. Vamos a escuchar parte de lo que señalarán a las cámaras de NET Noticias, las mujeres desempleadas de Colón. Ya tenemos más de tres semanas en protesta donde no se atiende, no nos dicen absolutamente nada. ¿Cuántas plazas de empleo están solicitando? Necesitamos más de 150 plazas de empleo para las mujeres desempleadas. Nosotros no queremos suicidio, nosotros no queremos trabajo, no le estamos pidiendo nada gratis. Por favor pónganse la mano en el corazón, señor presidente. Somos madres y padres a la vez. Muchos mareos, muchas mentiras. Señor presidente, díganos algo. A ese hombre que sufre. Esta lucha es de todos. Así como se puede apreciar en las imágenes escatadas por el equipo de NET Noticias en la provincia de Colón, estas mujeres llegaron desde muy temprano a esta entrada de este puerto de contenedores en el sector de Cristóbal en la provincia de Colón, donde también están exigiendo a que esta empresa privada las tome en cuenta. Según ellas han señalado que en todas las acciones realizadas en estas tres semanas que llevan de acciones no han recibido respuestas por parte de ninguna institución del gobierno nacional ni del consorcio encargado del proyecto de renovación urbana. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para dialogar con estas mujeres desempleadas, donde ellas han señalado que están esperando 200 plazas de empleo en los diferentes proyectos que se realizan en la costa atlántica y han señalado que sus acciones van a continuar. Es la información desde la costa atlántica. Carlos Araúz, NET Noticias.